Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El epitafio de tumba del escritor y humorista español Enrique Jardiel Poncela dice lo siguiente. Si buscas los máximos elogios, muerte. Esta frase mordaz de un hombre que dedicó su vida a las letras y a la comedia cobra justo significado tras la muerte de Javier Marías, un autor admirado en muchos idiomas. Se atribuye a Leonardo da Vinci una frase que dice, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Podemos pensar que así sucede con la muerte de Marías, quien publicó su primera novela a la edad de 19 años, oyó usted bien, y 51 años después dejó este plano con una obra de los títulos Corazón Tan Blanco, Mañana en la Batalla Piensa en Mí, Los Enamoramientos, Negra Espalda del Tiempo, Berta Isla o Tomás Nevinson. Su éxito es innegable y su legado irá tomando relevancia con los años, aunque ya sea una herencia incalculable para los amantes de la literatura. Logró un escaño en la Real Academia Española a pesar de que, en sus propias palabras, en España la carrera de un creador es la imagen de alguien que está en el agua y se esfuerza por salir mientras algunos lo empujan hacia abajo. Nadie acepta ya, escribió Marías, que las cosas pasan a veces sin que haya un culpable o que existe la mala suerte o que las personas se tuercen y se echan a perder y se buscan ellas solas la desdicha o la ruina. Hoy dedicaremos el programa a un autor prolífico que marcó a varias generaciones. Javier Marías escribió en alguna de sus páginas que los muertos, a falta de un lugar más confortable, se quedan en la cabeza de los seres queridos. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. ¿Recuerda usted cuando se discaba? ¿Así se dice? ¿Conoció usted de sus teléfonos? Seguramente sí. Pero si es usted muy joven, no llegó a este disco que comunicaba más allá de los amores y de las memorias. En su libro Negra Espalda del Tiempo, Javier Marías escribió esto. ¿Y qué si no hubiera nacido? Hay demasiados que nacen y es como si no hubiera ocurrido y no hubieran nunca existido. Son tan pocos de los que se conserva memoria y hay tantos que mueren pronto como si el mundo no tuviera paciencia para asistir a sus vidas o hubiera prisa por desprenderse de ellos. El esfuerzo baldío y los pasos diminutos sin huella o solo para el recuerdo afilado de quien enseñó a darlos y cometió el error o realizó el esfuerzo como un lujo costoso. Y superfluo que se expulsa de la tierra enseguida como si fuera un vaho y ni siquiera se permite poner a prueba. ¿Y qué si no hubiera nacido nunca nadie? En su vida no hubo esfuerzos baldíos ni pasos diminutos. Así lo demuestran cientos de columnas en el mundo hispanoparlante a partir de su muerte. Traigo aquí algunas líneas que otros escritores le dedicaron tras su muerte. Escuche usted. Mario Vargas Llosa escribió. Javier Marías era tan discreto que se las arregló para morir en medio de la muerte real de la reina de Inglaterra pensando tal vez que la noticia aparecería desapercibida en medio de la trompetería televisiva y periodística sobre la muerte de Isabel II. En esto se equivocaba porque rara vez he visto yo tantos artículos sobre la muerte de una persona como sobre la suya en la prensa de España. Así lo recordó el colombiano Juan Gabriel Vázquez. Marías no escribía una historia que había descubierto o planeado de antemano sino que la iba averiguando mientras avanzaba. Lo que iba a pasar en la máquina futura estaba determinado por lo que había sucedido en las pasadas. Y lo que había sucedido en las pasadas estar escritas a máquina imposible de cambiar o de corregir. Lo cual es lo, le gustaba decir, lo que sucede en la vida. Nadie tiene que señalar como le señalé inútilmente hace mucho tiempo que la escritura a máquina también le permite a cualquiera atrás para cambiar o corregir. Marías usó metáforas para explicar lo que le interesaba y todos sus son elocuentes. A veces decía que algunos escriben con mapa y otros con él, por supuesto, era de los segundos. Pues en la escritura sabía que se hacía el norte, pero todo lo que descubriría en el trayecto. Le gustaba una idea folgneriana, escribir como encender una cerilla en un campo oscuro. No se ilumina todo, pero lo bastante para que nos demos cuenta del tamaño de la oscuridad. Enrique Vilamatas confesó lo siguiente. Marías ha sido de largo el mejor narrador de mi generación. Siento gran debilidad por negra espalda del tiempo, donde difuminó con maestría las fronteras entre pensamiento y ficción. Con sus lectores, por cierto, tuvo una relación que se está volviendo rara en nuestros días. Les compró su excepcional su aguda visión del mundo. El filósofo español Fernando Sabater se puso la mano en el corazón para escribir las siguientes líneas. Es cosa extraña convertirse en devoto admirador de alguien a quien conoces desde siempre, con el que has jugado a vivir desde antes a aprender qué era eso. Yo fui tu lector subyugado hasta el punto de que olvidaba que era a ti a quien leía. A mí, siempre joven Marías. Ayer estaba en un hipódromo cuando entre carrera y carrera me llegó el aviso indescifrable de tu muerte. Morir tú, tan joven, imposible. Pero como creo que dijo Heidegger, la muerte es la posibilidad de imposibilidad. De modo que ahora ya nada puede ser que te vaya bien, chico maravilloso. Estos son algunos de los escritores que publicaron en España cuando se enteraron de la muerte de Javier Marías. Javier Marías nació en el número 16 de la calle de Covarrubias, barrio de Chamberí, en la ciudad de Madrid, el 20 de septiembre de 1951. Ese barrio, en aquella década, cuenta Marías, era a los ojos de un niño una ciudad dominada por las pastelerías y las tiendas de ultramarinos. Una ciudad de tranvías, trolebuses y autobuses chatos de dos pisos, exactamente como los de Londres, aunque azules y abiertos por su lado derecho, pese a su fabricación indudablemente británica. Sobre su infancia en Chamberí cuenta Marías. Son ciertas calles de aquel barrio las que asocio con mi infancia, calles que están todavía en pie y conservan sus nombres de entonces, poco o nada ofensivos o ya imparciales a fuerza de olvido. Miguel Ángel Génova, Sagasta, Surbano, Luchana, Surbarán, Almagro, Fortuny, Bárbara de Braganza, Santa Ingracia y Covarrubias. Las calles están en pie, pero en buena medida también han sido arrasadas. En esa zona donde hay hoy tantos bancos, había palacetes del siglo XVIII y mansiones de altos portales con doble escalera de mármol. Yo no vivía en una de esas calles, a buen seguro, pero eran en el escenario del paseo más frecuente con mis hermanos llevados de la mano por mi madre y por la Leo. Nuestra fantasiosa criada que nos hacía creer que era novia de Paco Gento, un ídolo del Real Madrid y nos contaba aventuras apócrifas del gordo y el flaco. Los recuerdos de su infancia en Chamberí tienen una particular influencia en su sexta novela titulada Todas las Almas, donde el narrador demuestra ser un conocedor de las calles de aquel barrio en un fragmento de este relato contado desde la ciudad de Oxford, Inglaterra. El narrador menciona lo siguiente. Qué desgracia saber tu nombre, aunque ya no conozca tu rostro mañana. Los nombres no cambian y se quedan fijos en la memoria cuando se quedan sin que nada ni nadie pueda arrancarlos. Mi cabeza está llena de nombres cuyos rostros he olvidado o son solo una mancha flotando en un paisaje, una calle, una casa, una edad o una pantalla. O son nombres de sitios y de establecimientos que parecían eternos porque estaban allí desde que llegamos o desde que nacimos. Una frutería llamada La Flor Sevillana, el Cine Príncipe Alfonso, el María Cristina, el Boy y el Cinema X, la librería Buchholz cercana a las Ibeles o los ultramarinos que conservan el rótulo y dice Viena Capellanes. La pastelería de los hermanos Liso y el Hotel Atlantic y otro en Londres y de Inglaterra. Oriel y Son Trovaso y la Sater y Halifax, infinitos nombres de calles y tiendas. Javier Marías, su infancia, las calles, la memoria. Javier Marías dice que se hizo fanático del Real Madrid por tres cosas. Primero, porque ser del Atlético es una ofensa. Segundo, por Alfredo Di Stéfano. Y tercero, porque su niñera le mentía diciéndole que era novia del jugador Paco Gento y él sentía al delantero como uno más de su familia. En Salvajes y Sentimentales, este libro que tengo aquí publicado por The Bolsillo, reunió sus textos periodísticos sobre fútbol. Marías cuenta que el 18 de marzo de 1998, el Real Madrid jugó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Ese día, horas antes del partido, Javier Marías visitó la librería de su amigo y también fanático del Real Madrid, Antonio Méndez. Al ver nervioso al librero, María se atrevió a decirle con fanfarronería que no tenía nada de qué preocuparse, que todos aquellos alemanes con gorros y bufandas que se dirigían al estadio eran lectores suyos, que eran personas civilizadas y que no les iban a dar un disgusto a los buenos aficionados del Madrid. Ya en aquel entonces, la novela Corazón Tan Blanco, para sorpresa del propio autor, había vendido más ejemplares en alemán que en español. El partido acabó 3-0 con un triunfo para el Real Madrid. El 1 de abril se enfrentaron en la ida de las semifinales el Borussia Dortmund, campeón defensor del torneo, y el Real Madrid. Los españoles se llevaron la victoria por un marcador de 2-0. Las semanas previas al encuentro de vuelta, el equipo mostró gran debilidad en la liga y en la Copa del Rey. Fueron eliminados por un equipo de segunda división. Ante la debilidad de su equipo, Marías tuvo que tranquilizar de nuevo a su amigo Méndez, diciéndole que todavía sería más fácil que contra el Ebercuse. Pues además de que todos los alemanes eran lectores suyos, hace unos meses le habían otorgado el premio Nelly Sachs en la ciudad de Dortmund. El partido de vuelta quedó 0-0. El Real Madrid llegó a la final de la Copa de Europa contra las Juventus de Turín. ¿Y ahora qué le dijo Méndez a Marías? Estos no son alemanes ni te han dado premios, agregó el librero. Marías contestó que era verdad, que ahora no sería fácil, que el partido se iría a prórroga y hasta penaltis, porque en Italia no había muchos de sus libros traducidos, pero que había una esperanza, porque la editorial Einaudi, la que lo publicaba en lengua italiana, estaba asentada en Turín. Marías publicó estas anécdotas en un texto durante la semana previa a la final de la Champions de 1998. Al final del texto, el escritor se encomendó a Sandy Stefano. El Real Madrid ganó su séptima Copa de Europa, un trofeo que para entonces se le había negado durante 32 años. Salvajes y sentimentales, letras de fútbol, edición y selección de Paul Ingenday. Javier Marías y el fútbol. La novela de Javier Marías Corazón tan Blanco se convirtió en un referente de la literatura española de finales del siglo XX. La novela gira en torno a un secreto guardado por años y las tramas ocultas de la vida familiar. El matrimonio como un campo fértil para el rencor y las intrigas, el amor como herramienta para perfeccionar un odio guardado por años. El crítico literario alemán Marcel Reich Ranicki escribió en 1996, a cuatro años de su publicación en España, un artículo sobre corazón tan blanco que proyectó esta historia sobre Alemania y lo convirtió en un bestseller de aquel país y más tarde de Europa y el mundo. Traducida a 37 idiomas y con más de dos millones y medio de ejemplares vendidos, oye usted bien, esta novela fue un fenómeno literario en Europa. Hemos traído a esta sección el inicio estrujante de esta novela que tengo aquí, publicada por Compacto Sanagrama, Javier Marías Corazón tan Blanco. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado, con la boca llena, sin atreverse a masticar, ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidé. Y entonces lo cubrió con el paño que tenía a mano o que tenía en la mano y sus labios habían manchado como si le diera más vergüenza a la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco. El cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie. Antes, con gesto automático, el padre había cerrado el grifo del lavabo, el del agua fría, que estaba abierto con mucha presión. La hija había estado llorando mientras se ponía ante el espejo. Se abría la blusa, se quitaba el sostén y se buscaba el corazón. Porque tendida en el suelo frío del cuarto de baño enorme, tenía los ojos llenos de lágrimas, que no se habían visto durante el almuerzo, ni podían haber brotado después de caer sin vida. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De la mesa de novedades. Mire usted, Alfaguara nos ha hecho ya. La más reciente entrega de Andrés Neumann. Un vilical. Un hombre aguarda el nacimiento de su hijo. Asiste fascinado a la gestación. Imagina ese ser que vendrá a revolucionar su casa, su lenguaje, su pareja y también su propia historia familiar. A lo largo de un año memorable, el hombre narra los primeros compases de una existencia nueva. La suya como padre junto a la madre y el hijo. Tres personajes de una historia universal que encuentra palabras recién nacidas. Es un libro de prosas y de incidencias. Son cerca de 100, 97, 98, 99. Son 100 y además un monólogo mínimo. Andrés Neumann, un vilical. Ahora, mire usted. Salamandra. Las palabras que confiamos al viento. Laura Imae Messina. Escuche usted. En un inmenso jardín escarpado en las laderas del monte Kujira Yama, en la prefectura japonesa de Iguate, una cabina telefónica abandonada, bautizada más tarde como teléfono del viento, devina un punto de peregrinación para miles de personas tras el tsunami que asoló la isla el 11 de marzo del 2011. El fenómeno tan insólito como espontáneo ha inspirado esta conmovedora novela, un auténtico acontecimiento editorial publicado en 25 idiomas que aborda la necesidad del ser humano de comunicarse con quienes se han ido para sobrellevar la pérdida y el dolor. Se acercaban los personajes a esa cabina telefónica y se comunicaban con aquellos seres queridos que habían desaparecido. ¿Conoce usted una cabina telefónica así? Si la conoce, no deje de decirme en dónde está ubicada. Editorial Era y la Universidad Veracruzana han puesto a circular este libro que teníamos de verdad solo algunos, solo algunos lectores de José Bilio Pacheco y Fernando Benítez. Es Crónica del Puerto de Veracruz. Ahora lo han reeditado como parte de el trabajo editorial en el cual se publica todo el trabajo periodístico y de crónica de José Emilio Pacheco, sino todo una buena parte de él. En estas páginas, los extraordinarios cronistas Fernando Benítez y José Emilio Pacheco escriben textos amenísimos y llenos de vida que muestran las accidentadas historias de esta ciudad fundada en 1519. Benítez cuenta la época prehispánica y colonial y Pacheco se encarga del México independiente, las intervenciones extranjeras, el porfiriato y la revolución. Este es un libro realmente notable. Se deja leer de principio a fin. Yo lo recordaba, lo tenía perdido en un librero y ahora he vuelto sobre él. Crónica del Puerto de Veracruz. Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Y un libro más de Anagrama Argumentos. Anthony Brandt y David Eggelman. La especie desbocada. Cómo la creatividad humana remodela al mundo. Una de las características que distingue al ser humano es la capacidad creativa. No nos limitamos a repetir conocimientos adquiridos. Innovamos. Absorbemos ideas y las mejoramos siguiendo el modelo de las estrategias básicas de la evolución. Tomamos saberes heredados y experimentamos con ellos. Los manipulamos, los conectamos, los combinamos, los transgredimos y todo eso nos hace avanzar tanto en el ámbito artístico como en el científico y el tecnológico. Anthony Brandt y David Eggelman. La especie desbocada. Anagrama Argumentos. De la mesa, de la mesa de novedades. Javier de María se escribió 939 columnas para el diario El País desde que comenzó sus colaboraciones en el 2003. En la última publicada post-mortem, confesaba echar de menos uno de los oficios en los que destacó. La traducción. Bajo el nombre de El Más Verdadero Amor al Arte, Marías comenzó así su última huella de tinta en los diarios. Si hay una actividad que echo de menos es la traducción. La abandoné hace ya décadas, con pequeñas excepciones. Un poema, un cuento, las citas de autores ingleses y franceses que aparecen en mis novelas. Y nada me impediría regresar a ella, salvo mis propios libros, y lo mal pagada que sigue estando esa labor esencial. Sin duda, una de las más importantes del mundo, no solo para la literatura, también para las noticias que llegan, los descuidados subtítulos de películas y series, el bastardo doblaje de hoy, los avances médicos, las investigaciones científicas, las conversaciones entre gobernantes. Pero la que yo añoro es la literaria, a la que dediqué casi todos mis esfuerzos. Siempre he sostenido que se parece tantísimo a la escritura, que es agotador compaginarlas. La única diferencia es la presencia de un texto original al que uno ha de ser fiel, pero no es clavo de él. Ese original ofrece inconvenientes y ventajas. Entre los primeros, que uno nunca es muy libre, pero sí bastante, porque debe reproducir lo mejor posible en su lengua lo que en las suyas escribieron Conrad o James, Proust o Flaubert, Bernhardt o Rilke. Es decir, uno no puede inventar. En una novela sí, de la primera a la última línea, hasta el punto de que a veces uno no sabe cómo continuar, y es entonces cuando desearía disponer de un original que lo guiara y le dictara siempre lo que le toca poner. El texto original, como la partitura musical, está ahí y es inamovible, aunque tanto el traductor como el pianista tengan amplio margen de elección. La dicción, la preferencia por un vocablo o su descarte, el tiempo, el ritmo, las pausas, son responsabilidad de ellos, y pueden destrozar una obra maestra. Eso también. En Mañana en la batalla piensa en mí, Javier Marías escribió, todo viaja hacia su difuminación y se pierde y pocas cosas dejan huella, sobre todo si no se repiten, se acontecen una vez y ya no vuelven. Lo mismo pasa con las cosas que se instalan demasiado cómodamente y vuelven a diario y se yustaponen. Esas tampoco dejan huella. ¿Y cuán poco va quedando de cada individuo en el tiempo inútil como la nieve resbaladiza, de qué poco hay constancia, mientras viajamos hacia nuestra difuminación lentamente para transitar tan solo por la espalda o revés de ese tiempo, donde uno no puede seguir pensando ni se puede seguir despidiendo, y decimos adiós risas y adiós agravios, no los veré más ni me verán ustedes, y adiós ardor, adiós recuerdos. La memoria, el duelo y la escritura son algunos de los temas recurrentes en la literatura de Javier Marías. Un ejemplo muy claro de ello es su novela Todas las almas, un relato sobre los brumosos años vividos por el narrador, un hombre originario de Madrid, en Oxford, Inglaterra. En esta ciudad, fuera del tiempo y del mundo, el narrador se encuentra con una serie de singulares personajes, con sus secretos y sus intrigas. El argumento de la novela es el pasado, particularmente un pasado sellado por la muerte. Justamente la novela comienza de la siguiente manera, dos de los tres han muerto desde que me fui de Oxford, y eso me hace pensar supersticiosamente que quizá esperaron a que yo llegara y consumiera mi tiempo allí para darme ocasión de conocerlos y para que ahora pueda hablar de ellos. Todas las almas es una reafirmación de una idea común en la literatura de Javier Marías. Narrar es inevitablemente recordar. Quien narra un acontecimiento es porque ha dejado de vivir en la circunstancia que da argumento a su relato. Precisamente por ello es que la palabra no se parece a la vida, ni la reemplaza, ni puede simularla. La palabra surge precisamente a raíz de lo que se pierde irreparablemente. Todas las almas es una novela testimonial, pero no de los acontecimientos sobre los que se narra, sino de la supervivencia de las vidas que habitan los recuerdos del narrador. La intención de trabajar sobre la materia que componen los recuerdos se hace evidente desde el fragmento en que se presenta el primer personaje de narración, Will, un conserje que ha perdido la capacidad de generar nuevos recuerdos y cada día se despierta en cualquiera de los años pasados de su larguísima vida. El personaje de Will es la puerta de entrada a un relato sobre la compleja relación entre las palabras, lo que éstas describen y la vida misma, todas las almas de Javier Marías. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Todo insiste y continúa solo, aunque opte uno por retirarse. Javier Marías. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro. ¡Gracias!